Hola, soy Omar Ovalle y esto es Otra Perspectiva en México Nueva Era Televisión. Acompáñanos. 2017 se torna complicado en materia económica. En días pasados, la compañía de automóviles Ford anunció que dejaría de invertir 1.600 millones de dólares en México. Las expectativas de inflación del Banco de México ya están siendo superadas por el índice nacional de precios al consumidor. Por si esto no fuera poco, el gobierno de Peña Nieto anunció un aumento en el precio de los combustibles. El gasolinazo es una medida antipopular que no gustó a la ciudadanía. Y es que, sin duda, este aumento se verá reflejado en mayores costos en la cadena de producción y, por consecuencia, en el consumidor final. El precio de la gasolina ha aumentado en 47% en lo que va del sexenio y la inflación acumulada se encuentra en 14.3%. El precio del dólar y ahora el de los energéticos están presionando para aumentar las tasas de interés para mantener las expectativas de inflación. Cosa que se ve complicada. El aumento se siente como si nos estuvieran pasando la factura de los altos lujos y excesos de la clase política, de una mala administración de nuestros recursos y de la elevada corrupción e impunidad que existe en México. La sociedad entiende que su presidente les miente. Peña Nieto mintió. Mintió porque en 2016 la gasolina bajó su precio en 3%, argumentando que era parte de las bondades de la reforma energética, cuando hoy deslinda dicha reforma argumentando un alza en los precios internacionales del petróleo. El mensaje del presidente y la amplia explicación que dio acerca del tema se entendió como una burla hacia la sociedad. La gente quiere que los políticos dejen de tener lujos y altos sueldos a costa de nuestros impuestos. El gobierno de la república no pudo encontrar peor momento para lanzar este anuncio. El nivel de popularidad del presidente se encuentra por los suelos. Solo cerca del 20% de los mexicanos lo aprueban y sin duda este porcentaje disminuirá drásticamente. Hay un ambiente de rechazo al partido gobernante. Cabe recordar que el 2016 perdió la mayoría de las elecciones estatales en juego. Sin duda la situación, tanto interna como externa, se mira compleja para este inicio de año. Las decisiones tomadas son causa del abandono de una política energética, de una falta de planeación a largo plazo y de la utilización de los recursos con fines electorales. El mapa político va tomando una nueva forma después de este anuncio y tendrá implicaciones importantes en las elecciones de este año y las presidenciales en el 2018. Esto lo platicaremos más adelante.